Comúnmente mencionado como uno de los candidatos a desaparecer debido al incremento del nivel de los océanos como resultado del calentamiento global, una nueva medición a partir de datos de satélite indica que la superficie de Tuvalu se ha incrementado en las últimas cuatro décadas en casi un 3%. Tuvalu es un país insular del Pacífico formado por 101 islas de arrecife, de coral y 9 atolones, que en su punto más elevado no supera los 5 metros de altitud. Su área total es de 26 kilómetros cuadrados y tiene 24 kilómetros de costas, de manera que en principio es un lugar muy vulnerable a tormentas o ciclones, así como a la erosión usual provocada por las olas con un mar creciente. Sin embargo, estos no son los únicos factores que afectan a la geomorfología del país oceánico. Un estudio de la Escuela de Medio Ambiente de la Universidad de Auckland en Nueva Zelanda, realizado por los geógrafos Paul Kench y Murray Ford, muestra que 8 de los atolones y más de 70 de las islas de coral han aumentado en tamaño desde 1971 a 2014. Aunque suene contradictorio, Paul Kench indica que la situación es bastante más compleja de lo que en principio puede parecer, ya que se tiende a pensar en los atolones como accidentes geográficos estáticos que simplemente serán inundados según sube el nivel del mar. Pero hay cada vez más evidencia de que estas islas son geológicamente dinámicas y están cambiando constantemente. La expansión de las islas se debe principalmente a nuevos sedimentos traídos por las olas y las tormentas que contrarrestan la erosión causada por el incremento del nivel del océano pacífico en la zona, que se cifra en 3,90 milímetros al año, lo cual es el doble de la media global. Según ambos geógrafos, esto no significa que el aumento del nivel del mar provocado por el cambio climático haya dejado de ser un problema para las islas de baja altitud. Las tormentas y los ciclones seguirán provocando inundaciones, pero es probable que la pérdida del territorio no sea la razón principal para abandonar el país. Tal vez pueda ayudar a repensar la forma de afrontar el futuro, tal y como propuso el primer ministro Tuvaluano, NL Sopoaga, en la conferencia de las partes número 21 de París a finales de 2015. Así que hay esperanza en que no sea una cuestión de rendirse y huir a Australia o Nueva Zelanda, que es lo que dijo el primer ministro. Claro, vaya. ¿Esto ha salido ahora nuevo? Porque recuerdo... Sí, esto ha salido creo que el día 8 o 9 de febrero. Contradice que alguna vez sí que hemos llegado a hablar del tema del problema de Tuvalu precisamente. ¿Era Tuvalu también? Sí. Los atolones con el tema del calentamiento, de la subida del... Bueno, es que claro, si tú simplemente... Es que los típicos gráficos que te muestran en los medios de comunicación de cómo va a ser el mundo cuando suban no sé cuántos metros el nivel del mar, incitan a pensar en cómo va a ser si de repente llega esa cantidad de agua y porque lo hacen a partir de mapas topográficos. Sí, sí, sí. Pero no funciona así la Tierra. La Tierra, la Tierra va poco a poco y poco a poco va moviendo arenas... Alquidinámico, como ha dicho, claro. Pues ahora han visto que la concentración de sedimentos caídos por la costa compensa. Esto lo han hecho a partir de fotos de satélite. Claro. Entonces son datos que se pueden comprobar. Contrastables, sí, sí. Ha salido en Nature Communications. Nature Communications. Sí. Una de las páginas, bueno, de las revistas científicas más fiables. Se supone. Después hablaremos en mala ciencia de una que también se supone que es muy fiable y le colaron una cosa. Y a veces pasa. Bueno, como parece también, a mí me parece que igual se debería mirar esto más también en otros países porque todas estas islas... A ver, no todas tienen la misma formación. Igual hay otras que no va a ser así exactamente. Igual no sé, las Maldivas o... Según en qué parte de cada océano estén, les van a afectar unas dinámicas de las corrientes u otras. También es cierto que con la última tormenta que ha pasado por el Pacífico y demás, salió la noticia que una isla había desaparecido del mapa. Claro. Es que por eso dicen estos científicos que eso no significa que no haya problemas con la subida del mar por el cambio climático. Porque aunque tú crezcas en superficie también, si el mar está más alto en las tormentas y en los ciclones, eso te va a seguir afectando cada vez más. Y muchas veces hay inundaciones y... Pero bueno, también tenemos en Europa la... El caso de los Países Bajos que en condiciones normales no existirían. La tecnología está precisamente para eso, para intentar contrarrestar lo que serían las dinámicas naturales. ¿Y sabes algo en Tuvalu? ¿Cómo llevan el tema? Bueno, cualquier tipo de isla tipo Asia Tolón... ¿Sabes si ya hay algún tipo de... que hagan algo, algún ejemplo? ¿Que hagan algo? Como en los Países Bajos algún, no sé, muro de contención. Es que la cuestión de los Países Bajos es muy tecnológica. Porque llevan desde la edad media avanzando. Sí, sí, sí. Lo que es Holanda de normal no debería existir. Es agua. Sí, sí, sí. Es el fondo del mar. Pero, ¿sabéis si en estas, por curiosidad, existe algo previamente? No. Que yo sepa no. De hecho, hay que pensar que para todas estas medidas tecnológicas hace falta muchísimo dinero. Normalmente estos países, pues, la mayoría están en vías de desarrollo. Claro, claro. Bueno, más, no sé, más tecnológico, con más inversión o menos, lo voy a buscar. Si hay algún tipo de... si ya tienen algún tipo de actuación para esto. Bueno, yo creo que lo que decía el primer ministro también es que rendirse es el... Bueno, sí. Política. Esto es muy político. Entonces, también ha sido uno de los jefes de Estado... Bueno, no es el jefe de Estado porque es Elizabeth, la jefa de Estado de Elizabeth II. Pero de los jefes de gobierno más vocales con respecto a lo del cambio climático. De aparecer, dar discursos en muchos sitios. Pero bueno... Afecta. Más o menos es eso. Es un rayo de esperanza. Gracias, señor. ¡Gracias!